Yo estoy muy contento porque en realidad yo no pensaba escribir un libro. Fue una conversación casual la que derivó a ello. Yo soy muy amigo de la coautora de libros de Albrón, que es periodista. Hablamos un día de lo que me sucedió a mí en el año ya post-FJT. 84, 85 que ya ha llovido. Tenía yo 13 años y decidimos escribir un libro. Y la verdad que he tenido no solo la acogida, sino que todo el camino que hemos hecho hasta llegar al libro ha sido estupendo. Hemos conocido gente genial que se nos ha desmudado, que nos ha contado su caso porque no suele ser mío, sino ser de otras personas. Incluso al niño que lo está sufriendo ahora, de 8 años, y lleva la mitad de su vida sufriendo este acoso. Toda la gente que hemos conocido, psicólogos, especialistas y todas las personas que nos han ayudado ha sido de forma desinteresada. Y yo estoy muy feliz, muy feliz con el resultado y con todo el camino hecho. Lo que he aprendido es que casi todo sigue igual. Es verdad que ahora es mucho más visible que entonces, pero casi todo sigue igual porque existe la parte que lo quiere ocultar todo y la parte que le quiere dar visibilidad. Los padres de las víctimas, lógicamente, le quieren dar visibilidad, denuncian, pero muchas veces no saben a qué punto llamar. Y efectivamente, después, no todos los casos, pero muchas veces el colegio intenta silenciarlo. Y es verdad que en algunos casos el tutor o los tutores no saben lo que pasa. Es cierto, porque los acosadores normalmente, como son cobardes, aprovechan de los momentos en que no hay un adulto presente para ejercer el acoso. Por eso a veces, y es verdad, no se enteran, pero en otros casos sí se enteran y no intentan ocultar. Lo recuerdo perfectamente, han pasado 32 años o 33, pero yo lo recuerdo muy bien porque te sientes solo, te sientes aislado. Y es verdad que yo fui un año de mi vida, que es verdad que es fácil olvidarlo, pero un año es muy largo, son nueve meses de curso, día tras día. Y si el curso empezaba en septiembre o en octubre, yo en navidades ya quería salir de ahí. O sea, en tres meses ya me dejaron hecho polvo, eran dos. Y los dos siempre digo que se llaman igual con distinto apelativo. Pero claro, yo soy una ciudad que no es muy grande y nos conocemos todos y esta gente ha tenido hijos. ¿Y cómo los estarán educando? No lo sé. Es cierto que yo hace tiempo que no les veo, pero me pregunto cómo estarán. ¿Seguirán siendo igual que como eran entonces? Se sale. Se sale, de verdad. Persiguiendo unos objetivos se sale. Y sobre todo, ahora está mucho más visible. No es como entonces que no se denominaba ni acoso escolar, ni se denominaba de ninguna manera porque no tenía nombre. Ahora le hemos puesto un nombre y gracias a las redes sociales, a los informativos, a los periodistas y a la gente que lo hemos verbalizado, es mucho más visible. Con lo cual también sería más fácil denunciarlo dentro de la dificultad. Yo recomiendo a la gente que está sufriendo acoso escolar que lo denuncie, que lo diga un adulto y también a la gente que está sufriendo acoso laboral, porque hay muchísima gente y en nuestro mundo también, en nuestro mundillo también se sufre, que yo también he vivido algún episodio que se denuncie. Por poner algo positivo a este año tan horrible, fue que yo conocía a estos dos porque yo verbalicé después de conocerlos que quería ser actor. Yo tenía muy claro desde pequeño que quería hacer televisión y quería presentar, que de cantar yo quería pertenecer al mundo del espectáculo, pero claro, no se me ocurría, era todavía muy niño y con 13 años, pues te aferras a la oportunidad que tienes más a mano. Entonces a mí se me daba bien dibujar, existía esta cosa de delineación que yo no sabía lo que era y me matriculé ahí porque me gustaba el dibujo y el tutor de EGB le recomendó a mis papás que hiciera eso, pero vamos sin ninguna vocación en absoluto. Mi educación era esta, ser actor, estar aquí. Desde la ficción y desde los organismos oficiales en general, es que queda todo por hacer. Es que se ha hecho muy poco, hay avances lógicamente y hay prevención y los institutos están concienciando a los más pequeños que ya desde muy temprana edad ya ejercen o sufren el acoso escolar. Entonces, claro, lógicamente queda todo por hacer, todo y es educacional y se debe educar desde mi humilde opinión, desde casa, lógicamente. Yo empecé con Matilde Frixá a los 21 años y fíjate que curioso que ahora está en la que se avecina haciendo un episodico estupendo, la Tránsito. Y Matilde me enseñó todo lo que sé, fue la primera profesora que tuve y ella nos decía esto, cómo trabajamos los personajes. Y entonces con Matilde trabajábamos mucho los, o sea, Shakespeare, que a mí me encanta, y sobre todo trabajábamos mucho también a Lorca. Una de las primeras cosas que hice en un pequeño café teatro que montamos el grupo de teatro entonces, en el Café Manuela, hice una pequeña escena de yerma y recuerdo que se me quedó la boca completamente seca, tenía yo 20 años o 21, completamente seca, nada. Diez minutos de escena yo tuve que bajar al lavabo a beber agua, pero sí, me veía como un actor dramático, no sé por qué. Bueno, ya sabes que los actores, como no es nada estable, yo tampoco quería obligarme a ir a algo que no me gustaba, yo tenía muy idealizada la profesión, la tenía muy idealizada, para mí toda la alfombra roja es cuando no es así, no es así, la profesión es madurar, es estudiar y es prepararte. Yo le doy mucha importancia porque te da, yo cuando llegué a la escuela de Matilde que era jovencito, me di cuenta que también existía la disciplina en el teatro y que era muy importante. Y después cuando estudié con Gina Pichín, 16 años después, después de mi paréntesis para trabajar con personas con discapacidad, cuando llegué con Gina descubrí que el actor requiere de una seriedad en su trabajo como si fueras un presidente del gobierno. O sea, necesitas concentración, necesitas tener los cinco sentidos, incluso un sexto, pero también debes saber dónde tienes que tener la marca, debes estar en silencio entre patas, debes respetar al público y debes estar pendiente de lo que pasa porque en el escenario pasa de todo. Y eso me lo enseñaron mis profesores de teatro. Luego también estuve con Eva Lesmes que siempre la recomiendo. Pero fíjate que curioso, yo he estado casi siempre, he estado con mujeres. O sea, en mi vida las mujeres han sido muy importantes, tanto en mi carrera. Ahora Colebra Caballero es una mujer, en la que se avecina y en la que viva y mi representante es mujer y casi todos mis docentes de teatro han sido mujeres. Sí, ojo, estoy encantado. Bueno, apoyo a Talentos y me apoyo a mí mismo porque yo soy consciente de que no me, no sé qué pasa en el cine que no me llaman para trabajar ni para hacer, de las no sé cuántas películas se han hecho en España el año pasado y yo no estoy en ninguna de ellas. Entonces, como yo no estoy en ninguna de ellas, dije, joder, pues voy a aprovechar mi trabajo en la que se avecina para ahorrar y para producir. Cayó un guión en mis manos en Mujer y Filipina, que lo dirigió Luis Barroso, lo produjo, es un pleno secuencia y está rodando por festivales y muy bien. Y ahora en octubre produzco otro corto con Ángel Gómez, que ha tenido un éxito brutal con un cortometraje titulado Behind, con Macarena Hoy, brutal, en todos los festivales de terror. Y bueno, y me estreno también como protagonista y como productor. Eso me gustaría a mí saber qué ocurre con el cine, porque yo creo que soy un actor que no da problemas sobresolutivos, pero no me ha llegado la oportunidad. Yo soy consciente también de que no me van a dar un protagonista al cine. No me lo van a dar, porque yo creo que me encasillan en un tipo de personaje. Fíjate que curioso, es mucho más fácil que a un actor que hace drama le den comedia que a un actor que hace comedia le den un drama. Porque a mí me ha pasado. Yo estaba representando Bent en teatro en el año 2005 y Eleanor Nao estaba allí de público y me dio la oportunidad para que no hay quien viva. Y Bent era un drama. Sin embargo, al hacer comedia parece que, no sé. Pero fíjate que curioso, todos los actores queremos hacer lo que no estamos haciendo. Los que hacen drama quieren hacer comedia, los que hacemos comedia queremos hacer drama. Nunca estamos a gusto en esta profesión con lo que tenemos. Es bueno porque te ayuda a llegar a los objetivos que tienes. Y de hecho, yo tengo 46 años y me queda mucho por hacer. Yo tengo que hacer mucho más de lo que he hecho. Es una jodienda. Es maravillosa. Necesario. Por fin, creo que lo van a bajar. Por fin. Aleluya.